En la primera parte de esta maratoniana etapa será vital para los corredores mantener sus vehículos intactos porque por la tarde no dispondrán de asistencia. Dos bases separadas con las motos y los quads camino a Moquehuay y los coches, side by side y camiones, hacia Takna, 351 kilómetros a través de dos especiales. Por delante de esta maratoniana etapa cada rueda fue marcada para que ningún corredor realizara ningún cambio sin autorización. No se permite la asistencia excepto entre corredores. La navegación también será una de las claves, especialmente en la primera parte. Los pilotos saben que hoy tienen que estar preparados para todo. Es la primera etapa maratón del Dakar 2019, así que tenemos que estar listos. Veremos qué nos depara finalmente el día. Sí, etapa maratón. Tenemos que hacerla. Hoy utilizamos neumáticos más duros. Y bueno, pues todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo. La altitud también será importante. Durante el último mes he dormido en una tienda hermética a 3000 metros de altitud. Es una tienda que enchufo y pongo en mi casa. Como podéis imaginar, mi mujer es muy fan. No, la verdad es que es un gran sacrificio. Dramático cambio de escenario con un paisaje mucho más agreste. De Sultre abre la lista para todos excepto en los últimos 30 kilómetros. Yamaha ha perdido a Franco Caimi y Rodney Fagoter a causa de una lesión y problemas mecánicos. De Sultre termina décimo quinto y pierde 23 minutos. Pablo Quintanilla también ha perdido alrededor de 20 minutos y el liderato en la clasificación general. Estaba muy fácil cometer error. Estaba muy fácil caerse. Así que una vez que ya el grupo atrás me había pillado, simplemente me vine con ellos hasta el final. Kevin Benavides también ha perdido algunas posiciones tras tomárselo con bastante calma. El de Honda ha terminado noveno a 15 minutos de la cabeza. Adrian Van Beveren disfruta habitualmente en la arena y lo hace pero mucho, aunque ha dicho que el de hoy ha sido su día preferido. Ha corrido sin presión y ha terminado quinto. Sam Sutherland estaba yendo muy bien durante la primera especial, pero de pronto se encontró atascado. Sin embargo, salió sin problemas de una situación que parecía complicada y finalmente ha sido cuarto. Después de repostar, hubo un problema general en el sistema. La navegación también era difícil y bueno, atascarme fue decepcionante. Además, perdí contacto con el grupo, así que tuve que tirar con fuerza hasta el final para recuperar tiempo. Por delante de él, su compañero de KTM, Toby Price, quien está sufriendo estos días por culpa de una muñeca. Pese a todo, el australiano ha sido tercero. Y Matthias Wollner ha llegado segundo a pesar de hacerse daño en un tobillo, pero todo va bien para él. Solo podía haber un ganador y este ha sido Ricky Brabeck. Ha salido fortísimo desde el principio y ha llegado seis minutos antes que Wollner para conseguir su segunda victoria de etapa. El americano se sitúa como líder de la general. Con la noche maratoniana y la salida de motocross de mañana, esto me ayuda. Mañana puedo simplemente controlar la situación de la etapa. Así pues, Brabeck ha llegado con seis minutos y 19 segundos de antelación sobre Wollner, quien ha llegado por delante de Price y Sunderland. Brabeck es el nuevo líder de la general por delante de Quintanilla a dos minutos y 19 segundos. Hay solo nueve minutos y medio entre los siete primeros clasificados. En los quads, nueva batalla por todo lo alto entre argentinos. Nicolás Cavigliasso ha sacado cuatro minutos y 11 segundos a Jeremías González para ampliar a 34 minutos su liberato en la general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!